En esta vivienda del sector de brisas del Polaco, al pie del pez, dedicado a las personas desaparecidas en esta región de Colombia, reside la señora Ana María Quintero con su esposo e hijos. La situación siempre ha sido difícil, pero más ahora en este tiempo de cuarentena. Entonces aquí la situación es muy brava, porque son tres mudos que uno es difícil para comprenderlos a ellos, y ellos cuando no ven cosas buenas y todo eso, nos están diciendo que estamos con la plata guardada, que no la sacamos para comprar carne, que aquello, que pollo, sufriendo mucho. Además, esas dos pelajas ahí, vea, mire la situación que yo tengo que tener esa pegota amarrada, ¿y usted qué piensa de eso? ¿Será que a uno le gusta tener un hijo amarrado? ¿Por qué la tiene amarrada? Pues porque ella es muy agresiva, ella es agresiva, y es a pegarle a uno con lo que encuentra, y a salir corriendo y todo eso, y para poder tener un ratito de tranquilidad hay que tenerla a uno amarrada, mientras la lleva al cuarto a dormir. A veces hay que amarrarla también de noche, cuando le ataca el mal, que empieza a darle el mal y se ha golpeado muy feo, entonces para que no se golpea tenemos amarradita la cintura. ¿Y ella? Ella no hay que amarrarla, pero entonces duermen en la misma pieza, entonces ambos sufren, porque ella, a quitarle el pañal a ella para comérselo, entonces hay que tenerla separadita así de esa forma, sufriendo mucho, ¿para qué más que la verdad? Pidiéndole mucha fuerza a Dios y a la Virgen que nos ayude. El llamado es a la comunidad o cañera que quiera apoyar esta familia en el sector de brisas del polaco. Siempre les pido de favor que no se olviden de mí, que sea una panela, yo les agradezco, porque miren, no podemos trabajar y no nos dejan salir y ya, esto está uno aburridor y bien aburrido que está uno con la situación que tiene con los hijos, la enfermedad que tiene, que eso no tienen cura. Curan es cuando se mueran, no nos moramos, no, porque ya yo me muero y ya se acabó la justicia yo con los hijos acá. Quienes deseen colaborarle a la familia de la señora Ana María Quintero lo pueden hacer en brisas del polaco al pie del pez, que es el monumento a los desaparecidos, o con el canal comunitario TV San Jorge.